La pesadilla de Ucrania y Estados Unidos vuelven a hacer de las suyas los temidos e imparables misiles Iskander. Rusia descluye con misiles Iskander a decenas de mercenarios extranjeros en servicio de Ucrania. El servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia informó que el grupo estaba alojado en el edificio de una biblioteca de la localidad de Konstantinovka. Un ataque ruso con el sistema de misiles Iskander destruyó a hasta 60 combatientes de la denominada Legión Georgiana de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Konstantinovka, en la República Popular de Denetsk. El ataque fue realizado el 23 de abril, especificó este lunes el portavoz oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenko. Entre los combatientes eliminados, había personas implicadas en las torturas y eliminación de militares rusos cerca de Kiev, en marzo del año pasado, dijo el vocero. El grupo estaba alojado en el edificio de una biblioteca local. El impacto destruyó también 15 unidades de equipo bélico desplegado en el territorio adyacente. Una veintena de mercenarios más resultaron gravemente heridos. El Ministerio de Defensa ruso dispone de información sobre cada mercenario implicado en la eliminación de militares rusos, aseguró Konashenko. Los ubicamos, le damos seguimientos, y luego vamos por ellos sin piedad. Enfatizó Ministro de Defensa. Por otro lado, ataque con un drán ucraniano incendia un depósito de petróleo al sur de Lugansk. Un depósito de petróleo situado en la localidad de Robenki, en la República Popular de Lugansk, fue atacado la madrugada de este lunes por un drán de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y ha provocado un incendio en las instalaciones, informan medios locales. El Ministerio de Emergencias Territorial ha publicado algunas fotos del incendio y ha asegurado que el fuego ha sido extinguido sin dejar víctimas o heridos. Para que esté bien informado, con noticias como estas y otras, suscríbete. Hasta la próxima.